¿Qué vas a preguntar? Pero, sobre un tratamiento que te has hecho en el punto G. En el punto G. Punto G, ¿eh? Todos tenemos punto G, tú no, bueno, sí, los hombres también tienen punto G. Escucha, es que claro... Un momento, un momento, señores, no respire nadie. ¿Qué tratamiento es ese? Nosotras tenemos nuestro punto G que es importante porque nos ayuda, te inyectan, han sido hialurónicos en el punto G, porque es G. Bueno, primero hay que encontrarlo. Claro, ¿por qué es G? Porque es la forma esta. No, no, sí, está claro. Así, ¿no? La forma esta, sí. Entonces, lo tenemos, aparte que es importante que nosotras nos investiguemos, aparte nos exploremos y que disfrutemos de nosotras mismas. Claro, sí, sí, nosotras. Que si no te conoces tu cuerpo... Sí, que te conozcas tú, claro. Claro, y a partir de allí puedes disfrutar con tu pareja X, ¿no? A mí también te lo puede enseñar tu pareja. Sí, tu pareja lo sabe, pero lo que pasa es que casi ninguno encuentra el punto G. Encuentra el H, la Z, pero el G, ¿no? No, 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 no. O ustedes tienen... A ver, ¿sí o qué? Pregunta, pregunta. No, no, a ver. Porque... Porque... Porque...